Qué raro que Juana se haya llevado el balón de gas. Yo nunca he sentido una fuga en esta cocina. Ay, no quiero sospechar de mi prima, pero... ya estoy sospechando. Aunque, ¿qué es lo que tengo que sospechar? Es mi prima. Pero en verdad, ¿cuánto la conozco? No entiendo nada. Siguen faltando cositas. Habrás contado mal, Gilguerito. Ya van cuatro veces que hago inventario. Antes no era muy fácil. Apuntaba en el cuadernito. Pero ahora, con esta pistolita... ¿Te hice daño? No, mentira, es una broma. No pasa nada. La intención del Jaimito siempre ha sido buena. Pero nos ha complicado todo. Mira, vamos a contar todo de nuevo. ¿Qué te parece? Es inútil. Falta lo que te he dicho. Tres cispas de galletitas. Tres sojitas. Tres tarros de leche. Tres de durazno. No habrás puesto todo eso en algún otro lado. Imposible. De aquí no sale nada. Hasta tu prima amablemente me estuvo ayudando. Imposible. Sospechoso. Ay, todo esto me está pareciendo demasiado raro. Juana, Juana, Juana. No, no quiero pensar mal de mi prima. Ay, qué rico huele. Ay, qué rico cafecito. Ay, ¿de dónde viene ese olor? Ay, qué rico cafecito que te has hecho. Sí, la olor está bien rico. Mira, te voy a dejar que lo huelas. Uy, nada más. Este es el café de Chaclacayo que mi marido trajo para vender en la bodega. ¿Entonces el Chavis le habrá comprado porque él me lo invitó? No. Todavía nadie ha comprado ni una bolsa. Pero ya se perdieron tres. Bueno, pregúntale al Chavis. Yo mientras tanto me voy a disfrutar mi camaracito haciendo mi ronda. Chau, chau. Ah, qué rápido, saca el cuerpo. Chavis. ¿Le pregunto? Ah, seguro me va a decir que no. Lo expiraré, pues. ¡Ajá! Acá estaba todo lo perdido. Olinda, ¿qué te puedo servir? ¡Ratero! ¡Ábreme la puerta, Choro! Choro. Olinda, por favor, ¿por qué me llamas ladrón? Porque eso mismo eres. No, no. Bueno, basta ya con la cosa de que los españoles nos robamos el oro porque yo no tengo ni siquiera un lingote. Ay, ¿de qué oro hablas? Me refiero a estas cosas que encuentro aquí abajo. ¡Ja, ja, ja! Mira, acá están los tarros de leche. ¡Ah! El café de Chaclacayo. Los fideos, los duraznos. Justamente estas cosas son las que me faltan en la bodeguita. Y que yo sepa, tú no has ido a comprarlos. Pero por supuesto que no he ido. ¿Lo admites? Voy a llamar a la policía. Olinda, 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 escúchame un momento, por favor, te lo voy a decir. Ha sido tu prima. ¿Juana? Sí, ella ha sido la que me ha traído todos estos productos. De verdad. Y no me digas que no te los ha pagado. Pero si ya ni siquiera me han lo dicho. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? ¿Tú me has visto en la bodega? No. Pero a que Juana sí la has visto. Sí, claro, ella me ayuda a hacer los inventarios. Olinda, escúchame bien. Tu prima me acosa, quiere que salga con ella. Y yo me hago el loco porque sé que está ahí con Pepe y tal y cual. Y luego me dijo que quería que le cocine y por eso me trajo un balón de gas. ¿El balón de gas? Sí, me lo trajo esta mañana. No sé de dónde lo sacó, me lo trajo. Me dijo que le cocinara y luego se lo llevó. Entonces es cierto. Claro que es cierto. Claro que lo es. Y Juana ya no sé qué hacer. Bueno. Por lo pronto me voy a llevar estas cosas. ¿Todo? Sí. Tráigame una bolsa. ¿El café lo puedes dejar? Mejor deme dos. Dos bolsas, rápido. Cacerita. ¿Eso te dijo Coqui? Sí. Parece que están empezando a sospechar de nuestra relación ficticia. No, debemos evitar que se enteren. Vamos a correr el rumor de que estás durmiendo en el suelo porque... porque tiene gases. Ay, qué linda. ¿Y por qué no decimos que es porque... porque tú roncas? ¿Serías capaz? ¿Puedo guardar esto aquí? Haz lo que quieras, Claudio. Bueno, ¿qué nos importa a nosotros? Si estamos o no estamos, no es cuestión de la servidumbre. En casa es manejable, pero la corporación podría ser un problema. ¿Y por qué va a ser un problema? Por la bendita ley del nepotismo. Ay, por favor, esa ley no existe. Tú sabes que no es verdad. No sé, pero por mucho menos despedir a la revoltosa novia de Maximiliano Márquez. Sí, pero nosotros somos dueños. ¿Quién nos va a decir algo? Es verdad, pero tenemos que predicar con el ejemplo. Bueno, bueno. En conclusión, tenemos que estar más atentos a los dimes y diretes que hay en esta casa. Sobre todo si no queremos que se enteren. ¡Nadie me hace caso! ¿Aló, Valentino? Sí, se me olvidó contarte que regresé a mi colegio. ¿No quieres venir a recogerme? No puedo. Estoy en clase. ¿Qué cosa? ¿Clase de qué? Estoy en clase de Practical English. Inglés práctico. De ahora en adelante me puedes decir Valentine. Ah, bueno. No te interrumpo, entonces. ¿Dónde son tus clases? Where are is Francesca? It is Miss Alesia. Shh, shh, shh. Silence, chado. ¿Qué? ¿Con la ratona vieja? No, 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 no. Old rats. Juana, tenemos que hablar. Juana, tenemos que hablar. ¡Suscríbete al canal!